Comenzamos en Venezuela, donde hoy detuvieron a nuestro corresponsal Daniel Garrido, justamente cuando cubría la retención del periodista Jorge Ramos y de su equipo de trabajo por parte de servicios de seguridad bolivarianos que le confiscaron su equipo y su celular. A nuestro corresponsal también le quitaron su celular, lo mantuvieron seis horas detenido. Es un claro ataque a la prensa, un claro ataque a los derechos humanos de una dictadura que repudiamos absolutamente. Aquí el reportaje de las horas de terror que vivió nuestro Daniel Garrido. Nuestro reportero Daniel Garrido pasó seis horas retenido por ejercer su derecho a la libertad de expresión. En el momento en que fue detenido, Daniel documentaba la presencia de agentes del servicio de inteligencia de Nicolás Maduro a las afueras del hotel Cayena, en el que se hospedaba Jorge Ramos y su equipo antes de dejar Caracas. Esta fue la última foto que envió antes de desaparecer. A las seis de la mañana de hoy, un grupo de individuos armados y sin identificar, lo interceptaron y lo obligaron a subirse en un auto con ellos. Tras interrogarlo por varias horas y quitarle todo su equipo de trabajo, los secuestradores lo liberaron sin explicación alguna y sin devolverle sus equipos. Poco después de la una de la tarde, recibimos un correo electrónico de Daniel confirmando que se encontraba bien. Esta no es la primera vez que Garrido sufre una agresión de este tipo. En septiembre del 2015, fue golpeado con su propio trípode a las afueras del Palacio de Justicia, donde se celebraba el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. Y en el 2018, su oficina en Caracas fue saqueada y los equipos fueron sustraídos. Para quienes se opongan mañana a la realización de la elección, la mesa... ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse, después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre. ¡Gracias!